¡Vamos! 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 Filsamori ¡Vamos! ¡Hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Inclusividad viene bien! ¡Total, vamos! ¡Guida algo! ¡Mostra! ¡ See ya! ¡Inclusuac cuánto nos toma! que si no hay una pregunta en algún contrato y vos pides que se enlace ¿Algún invento más? Sí, queda el juego final ¿Que queda otro? Sí, os están dando tiempo para que recupereis Este año vamos de locos La sesión todavía no ha terminado Como os decíamos antes Estábamos haciendo esto como para evitar la fase regular Ahora viene lo bueno Ahora todo puede dar la vuelta Aquí es donde de verdad se decide el ganador Vamos a decir el sumatorio de los puntos y la posición en la que se ha quedado cada equipo En función de la posición que tenga cada equipo tendrá una serie de ventajas ¿Vale? Venga En primera posición ha quedado dos tomes ¡Gracias! 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 La ventaja que va a tener La ventaja que va a tener es que va a estar en esta esquina va a tener cuatro pelotas Cuatro Cuatro pelotas en cada esquina En tu esquina y van a tener tres pesos ¡Dios! Muy simple El juego se llama en la fase final atrapa la cola o la bola Vamos a tener va a tener una especie de atrapa la bandera mezclado con atrapa la cola Vamos a tener en cada esquina aquí va a haber el equipo ganador cuatro bolas tres bolas y en segundo cada bola con la que acabemos el juego en nuestra base dos puntos cada cola que tenga nuestro equipo un punto si nos tocan mientras transportamos la bola devolvemos la bola al sitio da igual que nos toque uno que no nos la hayamos quitado tenemos que devolver la bola al sitio y nos la hemos robado o sea tú puedes tocar las pelotas al que se quiera las pelotas se pueden pasar entre los jugadores de nuestro equipo todos lo único que no son transferibles son los caetos sin embargo un jugador un mismo jugador puede tener todos los petos que roguen una condición es que los petos tienen que estar aquí bien metidos atrás y que tengan que ser fáciles de quitar si vemos a alguien que hace puñería pierde dos balones o en su defensa cuatro puntos en esta zona se colocan los ocho cuatro balones tres pesos se colocan dos balones tres balones tres bolones tres balones se ven cuatro balones tres balones ¿sabes lo que? tres es ¿sabes? 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 ahí de colota hay de colota vea ¿sabes? con dos balones con pecos y ahí de coloma con el neige un balón y otro ¿sabes? ¡sabes! ¡sabes! un balón y blanco y y y y No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.